y bienvenido a un nuevo vídeo en mira cómo se hace en esta ocasión te hablaré sobre cómo resolver el error de registro de la pantalla azul 0x 0 0 0 0 0 0 0 5 1 acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del vídeo este error se produce por problemas en el registro del sistema lo cual puede ser derivado de la presencia de un malware en el ordenador un virus que provoca el reinicio del sistema o algún error en la memoria ram directamente la cual contiene archivos corruptos en windows e incluso puede tratarse de problemas por controladores obsoletos en windows en cualquier caso la solución que te daremos aplica y ya no tendrás que lidiar con esta problemática tan molesta mira cómo se hace resolver este problema de nuestro sistema operativo windows es posible gracias a los siguientes pasos vamos a ingresar a la carpeta de mantenimiento del sistema lo cual haremos mediante la iniciación de nuestro menú de ejecutar para ello pulsaremos las teclas win y r y en el recuadro emergente que nos ha aparecido en pantalla vamos a escribir red edit esto nos llevará al editor de registro del sistema para ello debemos aceptar los permisos de administrador que se nos solicita ya al estar en esta ventana del sistema debemos prestar mucha atención ya que tendremos que seguir la siguiente ruta h key local machine luego software microsoft y justo aquí en la extensa lista de carpetas debemos localizar windows nt al desplegar dicha carpeta vamos a presionar en current version y nuevamente buscaremos con mucho cuidado la carpeta de schedule al desplegar esta vamos ahora a hacer clic en maintenance y vamos a pulsar clic derecho en esta escogemos nuevo valor de deep word 32 bits y lo creamos bajo el nombre de maintenance disabled al visualizarlo en la parte lateral derecha de la pantalla hacemos clic sobre el nuevo valor creado y en el recuadro de información del valor vamos a teclear el número 1 presionamos aceptar y reiniciamos el sistema operativo como de costumbre para comprobar que el problema ha sido resuelto exitosamente esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda deja en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para les darte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa mirando cómo se hace hasta luego